Muy bien, pues ahora vamos a ver lo que hace la voz y en este caso lo primero que yo te recomiendo es que tú siempre te concentres en la melodía, en todas las alabanzas, en todas las canciones tú vas a encontrar siempre para que se escuche mejor arreglos musicales también o en este caso arreglos vocales que consisten en hacer diferentes voces a la principal y eso pues genera una armonía que hace que el oído sea algún sonido muy agradable y muchas veces pues de eso depende que la canción también le guste a la gente porque cuando la canción tiene una buena armonía vocal, una buena armonía musical, bueno la verdad es que eso es un éxito garantizado porque recordemos la música es un instrumento poderoso para poder tocar en este caso el corazón de muchas personas y que Dios pueda moverse con libertad, es una herramienta maravillosa para conectarnos con Dios y para poder también conectarnos a la presencia de Dios y poder estar en el mismo canal adorando y exaltando, entonces el instrumento, la voz como funciona, bueno recordemos que tenemos tres sistemas que nos van a ayudar a poder cantar el primero es el respiratorio, el elemento más importante para poder cantar pues es el aire, entonces lo primero es que tenemos que tener una correcta respiración, respiramos por la nariz, llenamos todos nuestros pulmones y en este caso hay un músculo que tenemos que se llama el diafragma que es lo que nos va a ayudar a estar impulsando, cuando tú inflas un globo tú inmediatamente sientes como trabaja tu diafragma que es el músculo que ayuda en este caso impulsar a los pulmones para en este caso aventar el aire que nosotros necesitamos para poder emitir un sonido, ese es el primer sistema que nosotros tenemos, es respiratorio fundamental tenemos el fonético, en este caso que nos va a dar la onda del sonido, el fonético es prácticamente lo que genera el sonido, las cuerdas vocales lo que tenemos es este instrumento donde al momento de que llega el aire lo que hace es vibrar y generar un sonido y de ese sonido depende también de nosotros de cómo es que va a salir y para eso involucramos un tercer sistema que es el sistema que permite que los huesitos que Dios nos dio y que por los cuales están instituidos como el pecho, el resonador de pecho, resonador de nariz y resonador de cabeza lo único que hace este sistema es amplificar el sonido, quiere decir que va a ser más grande el sonido, es como una bocina si tú pones un celular pues dices híjole el sonido quizá es muy pequeño, si tú conectas un celular a una bocina inmediatamente lo que estás haciendo es amplificar digamos que ahí lo que estás haciendo es que el trabaje el sistema de resonador, ¿sale? y esto es lo que hace en el cuerpo humano como una bocina lo que hace es que el sonido se haga más grande, por eso es que es importante que cuando tú cantes estés involucrando estos tres sistemas importantes para poder cantar, ¿ok? entonces ¿qué necesitamos? primero yo lo que siempre les voy a enseñar y lo que les enseño a mis alumnos cuando les doy clase es que ellos lo que tienen que hacer es utilizar estos tres instrumentos y concentrarse también en algo importante que es el oído, ¿sale? nosotros necesitamos afinarnos necesitamos afinar nuestra voz, necesitamos escuchar en este caso la tonalidad de la canción para poder cantar correctamente pero si involucramos estos tres sistemas que nosotros tenemos vamos a poder cantar correctamente y en este caso la posición también que tú sabes es una boca de bostezo porque la boca de bostezo cuando subes el paladar, cuando haces una boca de bostezo lo que hace también es que se prepara para recibir el sonido que el sistema fonético va en este caso a emitir y va a recibir, es como por ejemplo vemos la caja de la guitarra hay guitarras que tienen una caja torácica, se le llama a esto caja torácica más ancha y cuando está más ancha quiere decir que la guitarra de su sonido va a ser más grande porque su caja de resonancia es muy grande si nosotros tuviéramos una guitarra con una caja de resonancia muy pequeña el sonido va a ser menor y en lugares abiertos por ejemplo casi no se va a escuchar lo mismo pasa con la voz, esta boca que tenemos acá en la guitarra prácticamente la tenemos nosotros y de nosotros depende que nuestra caja de resonancia haga grande el sonido un ejemplo, un ejemplo sería hacer no sé una vocal vamos a hacer inmediatamente si te das cuenta se amplifica entre más cerrada el sonido es menos entre más abierto y preparando entonces inmediatamente se siente con más presencia y más grande el sonido es lo mismo que está pasando, que pasa con una guitarra es lo mismo que pasa en este caso con el cuerpo humano y bueno en esta canción lo importante es que tú escuches la línea melódica que en todas las canciones tú te aprendas la línea melódica no te aprendas las voces si estás empezando yo te recomiendo apréndete primero la línea melódica ¿cuál es la línea melódica? lo que canta la voz principal eso es la línea melódica tú te concentras por ejemplo en las mañanitas si yo te digo canta las mañanitas no vas a cantar estas son las mañanitas que cantaba el rey David porque entonces no te aprendiste la línea melódica inmediatamente cuando estás en un cumpleaños y dicen vamos a cantar las mañanitas todos se aprendieron la línea melódica estas son las mañanitas que cantaba el rey David y bueno etcétera etcétera inmediatamente ahí dices ah la gente la tiene tan grabada la línea melódica de las mañanitas porque la cantan en todas las fiestas pues así debería ser para ti que eres vos pues así deberían ser las líneas melódicas de todas las canciones cuando tú la cambias a veces es como decir bueno pues que no ha ido a cumpleaños que no ha estado en diferentes fiestas cantando la misma canción porque no se la aprende en el caso del alabanza es igual bueno que no la ha cantado una y mil veces o no la he escuchado muchas veces antes de cantarla para poder aprenderse la línea melódica y poder cantarla tal y como está entonces cuando la mueves a veces es que es problema de oído no estás escuchando correctamente y para eso yo te voy a dejar la línea melódica de toda esta canción para que puedas tú también desarrollar tu oído y lo importante es que sepas qué notas son las que lleva la línea melódica y te concentres en imitarlas bueno quiero que tú aprendas a desarrollar tu oído musical y vamos a hacer un ejemplo en el verso primero vamos a hacerlo afinado te das cuenta inmediatamente la voz se hace una sola con la armonía con la música me envuelves hoy y a veces por ejemplo ha desafinado para que puedas escuchar que es lo que dicen este hermano es muy desafinado esta hermana es muy desafinada es que luego empiezas y ahí es donde nosotros podemos decir híjole hay un problema de oído no está escuchando las notas no está perdiendo su voz con en este caso la música el acompañamiento inmediatamente bueno en esta canción te digo se vas a ocupar una voz mixta porque no todo el tiempo es una voz de pecho eso lo vamos a ver ahí si tienes dudas lo vamos a ver más adelante pero es una técnica que ocupamos normalmente en el canto contemporáneo canto popular que es lo que se canta en las alabanzas no es canto clásico no es ópera es algo contemporáneo es algo popular y ahí ocupamos mucho una técnica que se llama una técnica mixta que quiere decir que no siempre tu voz va a estar con la voz de pecho cantando fuerte sino que a veces vas a tener que matizar y vas a utilizar más la voz de cabeza para poder matizar para poder llegar a las notas en este caso esta alabanza que es una alabanza que no está sencilla me refiero que vocalmente no es que esté en las notas medias o súper graves no, no, no sino que sí tiende a tocar algunas notas agudas que pues le quedaría mejor a un tenor a un barítono en el caso de las voces que es una canción escrita para una voz de varón sin embargo la mujer también podría cantarla solo que tendría que adaptarse a su voz para que toda la alabanza le quedara mucho mejor en la tesitura de una mujer pero bueno vamos a nuevamente explicarlo entonces ahí lo que hacemos es en la voz mixta ocupamos voz de pecho ¿cuál es la voz de pecho? si yo ocupara todo el tiempo voz de pecho por ejemplo en el coro ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios y como que se escucha de momento muy fuerte como mucha potencia como que no se disfruta y en ese momento la voz mixta pues nos ayuda un poquito a aligerar el sonido nos ayuda un poquito a darle mucho más presencia al momento de cantar y a esto pues nos ayuda a que se escuche mucho más dulce mucho más suave es una adoración es una alabanza donde más tenemos que entrar a la presencia de Dios más que saltar que brincar y entonces ahí en la voz mixta esto se escucharía así ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios ok entonces eso es lo que tienes que aprender que cuando estés cantando tú te concentres en que el sonido sea el correcto en que tu voz imite también las notas todas las notas toda la armonía que están haciendo los instrumentos y que la línea melódica la tengas muy muy clara para que tú puedas en este caso cantarla y no te desafines ok entonces te voy a dejar a continuación la línea melódica de toda esta canción de toda esta alabanza para que en tu casa puedas practicarla y puedas preocuparte en este caso en que tu voz se haga una sola con la melodía si en este caso es el piano el que te va a estar ayudando ahí para que tú puedas cantar para que tú puedas afinarte y que en un tiempo muy corto tú puedas aprender también a usar tu instrumento que es la voz y te aseguro que te vas a sorprender lo que Dios va a hacer en tu vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!